cómo estamos camaradas bienvenidos al canal bueno hoy les traigo cómo instalar una puerta desde cero sin que esté el frame que ustedes tengan que hacer el frame así es que si les gusta ese procedimiento vámonos al intro y vamos a ver este semejante vídeo que está muy bueno y espero aprendan algo nuevo camaradas es muy fácil solo es cosa de práctica vámonos al intro bueno ahí ya tenemos el frame camaradas la puerta que me trajeron es de 30 pulgadas el opening que se deja el frame que se deja tiene que ser dos pulgadas más grande que la puerta si es de 30 lo vamos a dejar de 32 ahorita tiene 32 ok entonces la altura como es de 80 pero en este caso hay que modificarla porque el piso está diferente uno tiene que amoldar el piso es más pequeño la puerta la vamos a cortar el frame nada más lo vamos a tratar de hacer el mismo nivel en este caso está media pulgada más levantado aquí y aquí está media pulgada abajo entonces lo que voy a hacer es que lo voy a cortar así como está para eso se mide desde ahí hasta ahí cuánto tiene hasta el ras no importa que le dejen un ochito más abajo y hasta ahí yo tengo 81 y media esta parte más alta y 80 81 exacto aquí entonces a ese 81 y 81 le tenemos que quitar tres cuartos que es la tabla que va a ir allá arriba lo que nos reste es lo que nos va a dar las patitas ok para hacer la puerta y la puerta es esta que está ahí entonces este ya lo voy a tener que cortar de esa parte más alta que esa parte va para abajo a como a como me de acá pero bueno esa es otra historia vamos a hacer el frame de ahí bueno y otra cosa que no le había dicho es que necesito que mi madera de aquí esté a 5 pulgadas entonces para saber como aquí no hay madera para saber si lo que necesitamos de gruesor aquí lo que se hace o lo que yo hago más bien me imagino que todos lo hacen se pone una cuadra para saber el nivel de la pared que está atrás puede ser una cuadra de esta una más grande o una tabla y ya le miden de se enganchan de aquí hasta topar hasta topar a la escuadra aquí y ahí le sale empiecen a hacer varias medidas la que coincida más esa es la que van a hacer porque aquí puede que esté más sumido porque mira le pusieron un relleno más pequeño ahí está más grueso y así chequen chequen cuál es la medida que coincide más de aquí hasta la escuadra así y si es y si esa medida les coincide mucho entonces háganla esa no importa que quede un poquito más grande está mejor pero si queda más cortita cuando pongan esta tabla de acá afuera les va a quedar así medio raro mejor que quede un poquitito más grande a la medida que coincida más en mi caso es de cinco pulgadas todo en unas paletas más chicas pero cinco pulgadas es lo que coincide más entonces lo va a cortar a cinco pulgadas de ancho eso es de uno por seis a cinco pulgas listo camaradas ahí están a cinco pulgas y le corte con esto esto corta muy derecho camaradas en otro vídeo ya tengo tengo este cuando le hice el unboxing así que si quieren ir a verlo vale 40 dólares y es una chulada muchos me van a decir oye porque no te compras te compras una table saw en realidad si me la puedo comprar el detalle está que no cabe en la ven en el carro no cabe para yo andar la trayendo para allí para acá tengo que conectarla traerla y traerla pero cuando tenga yo la troca termine de pagar el otro carro que tengo y me compre la troca ahí voy a traer ya todo me voy a comprar la table saw y los burros para la la maire saw para la chop saw no sé cómo dicen otros yo les digo maire saw este o cierre de inglete también entonces ya voy a traer todo el juego completo porque mientras estoy improvisando con esto ya me acostumbré a hacerlo así para mí este es normal porque ya me acostumbré a hacerlo pero para los que ya tienen el equipo con todo y sus burritos y todo el carrito completo con con la table saw pues obviamente se les hace más difícil yo ya me acostumbré a hacerlo así pero bueno mientras el trabajo quede quede de buena calidad y derechito eso es lo que importa ok ahora vamos a armarlo como dijimos como nuestra puerta es de 30 lo que vamos a hacer que la tabla pequeña esta pequeña quería sacar la sierra pero ahorita el coñazo me va a hablar para ir a traerlo entonces tengo que meter todo y me habló ahorita que lo vaya a traer y ahorita ya va a venir entonces lo voy a cortar con la sierra de mano mientras a la tabla pequeña como es de 30 de 30 pulgadas la puerta lo vamos a dejar de 30 un 8 más marcamos 30 un 8 más tres cuartos de una patita y tres cuartos de la otra patita que son los tres cuartos que mide esta tabla 3 cuartos y entonces tres cuartos y tres cuartos es una y media de los 30 un 8 le vamos a dar una y media más ahora tenemos 31 5 8 ahí lo cortamos ese va a ser nuestra medida del case aquí van en tres cuartos y tres cuartos que son las patricias y bueno ya la iba yo a cortar el detalle está que fui a rectificar porque ya me ha pasado otras veces y por eso lo voy a decir para que no les pase fui a medir la puerta a ver si tenía los 30 exactos y tiene 30 un 8 entonces si la dejo yo de 30 un 8 más la una y media que son las patas va a cerrar muy pegado más la pintura va a raspar entonces como tiene 30 un 8 le vamos a dejar 30 un cuarto para que tenga un ochito de diferencia ok por eso es lo bueno como dicen los americanos doble check doble vez tienen que chequear porque si no se confían de que todas las puertas son iguales si en su casa es de 30 exacto déjenle 30 un 8 nada más en mi caso salió que tiene 30 un 8 y ahora le voy a dejar un 8 más y está bien que no lo vayan a cortar con la otra sierra porque si lo quieren hacer en su casa y no tienen la sierra de ingles de la la chop saw la madre estado sirve que lo pueden hacer solo con la sierra de mano y no necesitan comprar toda esa herramienta para poner una puerta en su casa con esto lo pueden hacer esta es una maravilla no importa que sea de cable o de pila ustedes lo pueden hacer con la guía de 40 dólares o ya sea guiándose yo lo que hacía antes cuando no tenía la guía era que marcaba con con una escuadra ya sea con esta o con esta otra que les voy a enseñar que es mucho más fácil miren esta escuadra pero se aprecien bien ahí porque yo de aquí me veo como oscuro bueno esta escuadra se mueve ustedes nada más le ponen aquí 5 pulgadas o lo que vayan a necesitar ustedes yo nunca se lo voy a poner 5 pulgadas entonces la ponen aquí pegado a la madera y le marcan le marcan una línea completa toda la línea completa y lo cortan con cuidado si no tienen para comprar la guía o no se confíen poniendo una tabla encima de otra porque puede que las tablas estén pandeadas y así como le marquen así va a quedar de pan y esto no esto se va conforme esté la tabla si está pandeadas y se va ok esta vale con 7 o 10 dólares en un tipo los ok esta escuadra lo puedes mover por donde sea de 12 pulgadas ahora si lo cortamos donde medimos con cuidado obviamente yo ya tengo mucha práctica con esta sierra por eso me salen las puertas derechos y rápido si no tienen mucha práctica háganlo despacio nadie nos está presionando ok ahora como ya sabemos la altura como les dije un lado era de 81 y media y el otro lado era de 81 nada más entonces vamos a ese 81 hay que descontar de estos tres cuartos que van a ir arriba tres cuartos que van a ir ahí entonces tiene que saber qué lado es no le vayan a poner al revés 81 y media menos tres cuartos ahora la otra patricia era de 81 exacto menos 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 tres cuartos 80 un cuarto 80 un cuarto y 81 tres cuartos ahí la cortamos ahora sí vamos a pegarla con esta en mi caso yo voy a usar esta pistola es una pistola de 18 no importa si es de de pila o es de aire o si le quieren poner clavitos con el martillo de finish unos clavitos delgaditos pónganselos si no tienen cualquiera de estas dos de esta habla de aire a esta parte se le echa resistor de carpintero ahorita yo lo fui a buscar y se me olvidó en el otro trabajo pero bueno ustedes échenle aquí si quieren que quede más seguro ya nada más lo lo dejamos que quede bien arriba y abajo lo vamos al otro bueno con estas ondas las pistolas si tú disparas así cuando el clavo vaya a querer desviarse se va a desviar hacia un lado o hacia el otro va a hacer esto así como unos bigotes entonces entonces qué pasa si tú tiras así o sale para afuera o se va para adentro ok pero qué pasa si tiras así si tiras así se va a ir para acá adentro o para acá adentro es cosa de agarrarle la maña a esto camarada ahí está ahora al otro lado ahí ya tenemos el marco con una pata larga y una corta ok bueno ahora necesitamos dejarle un cuarto aquí ahora con la misma escuadra como les dije nada más lo regulamos y le ponemos lo que vayamos a querer lo marcamos al igual que este lado marcamos lo marcamos ya nos queda de aquí para acá vamos a poner el trim la moldura ok vamos a empezar con las patricias lo que nos dé de ahí hasta donde empatan estas dos líneas esa es nuestra medida 80 y media tengo yo aquí 80 y media le marcamos por el lado que no se va a ver de este lado 81 para esto lo pueden hacer para el corte 45 lo pueden hacer con esta sierra con esta sierra de mano pero en mi caso de esto hagan con cuidado ok pero en mi caso yo tengo la otra voy a ir a traer al coñazo voy a meter esto para allá y ahorita les enseño con la otra sierra lo voy a cortar a 45 exacto porque se necesita tener de un lado el marco ya hecho para que esto no se doble no se aguangue ahorita que te lo lleves entonces ya cuando lo lleves para allá lo pones en una pared lo ensamblas y listo ahí quedó bueno camaradas no me había fijado en un detalle y resulta que el trim en mi caso no me da como es déjenme les explico y resulta que este trim de esta casa es diferente entonces vamos a tener que acoplarlo como este miren de cuadrado y este yo pensé que era en 45 no me había fijado yo les iba a cortar en 45 bueno lo vamos a poner cuadrado como está aquí pero el detalle está que este lado no está muy pequeño de este lado tiene 3 pulgadas de este lado no importa si te vienes por esta parte de acá adentro este lado está pequeño tiene 3 pulgadas y media y aquí necesito un pedazo más grande porque si no si lo hago de 3 pulgadas y media no da para que mache con los 3 pulgadas 3 pulgadas adentro y 3 pulgadas y media ya así machaba ya quedaba bonito pero como aquí está cortado bastante así necesitamos 5 pulgadas y media camarada para tapar este hoyo grande porque no tenemos de este panel entonces lo voy a hacer de 5 pulgadas y media así y esa parte pequeña va a quedar ahí igual acá 5 pulgadas y media arriba a un lado y esta parte pegada a la pared pequeña yo lo quería hacer bien para mostrárselos como una puerta normal pero pero no se va a poder voy a tener que poner nada más un lado y de ahí venir acomodarla y ver cuánto necesito rispear el otro lado híjole me fallo ni modo cosas que pasan en la vida camaradas y yo les estaba enseñando bien perrón para que aprendieran algo bonito pero para la otra que toque un marco que sea exactamente como va que sean las mismas medidas adentro y afuera les voy a hacer otro video solamente de eso entonces los voy a de una vez esto ya tienen creo que esa medida tienen 5 y media entonces esa es la medida que voy a agarrar así como está lo voy a cortar porque es más difícil así camaradas así así se se aguanga mucho está muy inestable vamos a tener que acoplar ok el chirrón me va a estar mal y lo corté nunca gané eso camarada entonces lo voy a meter por acá atrás y ahorita recorto nomás un poquitillo listo ahí estaría voy a traer el nivel para ver cuál estamos a nivel si estamos a nivel este o este en este caso la puerta tiene que abrir hacia allá adentro entonces para allá voy a abrir la puerta para que quede ok ahora vamos a chequear esto nos vamos a nivel que nos quede esquisito ¡oh! espléndido 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 le vamos a tirar unos clavos le vamos a tirar unos clavos pero puse la escuadra esta es su pared le tiene que quedar ahí 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 tiene que quedar vamos a hacer uso con eso camarada dos clavitos le estamos las clavitas acá y vamos a ver ahí abajo cómo estamos si las borro pues a ver ahí 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 estábamos al porro con noche híjole se me acabaron los tíos ya regresé con los tíos listo ahí lo tenemos ahora tenemos que escuadrar esto tiene que quedar igualito igualita la medida que está aquí tiene que quedar aquí 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 y hasta abajo hay papá hay papá de celaya papá de celaya entonces aquí lo que tenemos es era treinta un cuarto que damos treinta un cuarto treinta un cuarto ok entonces entonces es lo que tenemos que dejar para allá treinta un cuarto treinta un cuarto si en su caso era de treinta exactamente la puerta entonces les tiene que quedar treinta un ocho treinta un ocho treinta un ocho treinta un ocho ok ahí está a la medida ahora sí le voy a poner calzas y le voy a ir calzando como quieras que no se va a mover ya nada más le voy viniendo y ya veo si necesita uh ahí está aquí si necesita tantito para afuera digo para dentro y aquí pues no se diga ahí está la realidad ya uno deja configurar este miren se le ponen las cuerdas así atravesadas en ángulo para que agarre arriba y abajo y le pegan un tiro estas las pueden encontrar en los o un tipo valen como tres dólares cuatro dólares el paquete estas funcionan así tienen una parte delgadita y una más gruesa igual a todas así entonces para poder alimilarlo lo que hacen es que metan las dos partes delgaditas así para que vayan gruesando en medio y vayan gruesando y ya donde se unen los dos gruesos ahí es donde va a quedar en unos casos en otros tienen que poner una para allá una para acá una para allá y una para acá para que haga una medida más o menos gruesa lo que necesiten y lo meten por la parte de atrás ya sabemos que está bueno ahora vamos a tirar uno aquí por aquí por lo menos a cada 16 16 colgadas ok secamos 31 8 listo entonces aquí esto nada más lo rebanan con la navaja le tiran le rebanan como hacia adentro no le rebanan así cuadrado como que le rebanan como que me pido para allá la navaja yo casi siempre lo corto esto con el multitool pero como si ustedes no tienen con la navaja también se puede ahí está así lo hacen a todos y lo quitan bueno una vez que ya lo tenemos bien fijo bien cuadrado todo ahora sí ahora sí le podemos poner las partes que lleva aquí alrededor que es el tren ahora como les dije en mi caso la voy a tirar de 5 y media lo que da la tabla por esta pared de onda que está muy retirada de aquí miren no manches 5 y media da malamente solo para cubrir esta pared entonces por eso lo voy a tirar así 5 y media ahí 5 y media aquí 5 y media arriba y aquí lo que me dé porque la pared está muy cerca al igual que este lado está muy cerca de la pared de aquí entonces lo que hacemos es que medimos nuestro primer lado hasta donde teníamos la rayita que ya la habíamos marcado y tiene 81 un cuarto le pasan las cuadras lo pueden cortar con esta pero como no si no tienen esa esta es efectiva solo háganlo con cuidado y pónganse lentes listo vamos a clavarla entonces lo ponemos aquí a donde nos va nos toca la rayita que ya le habíamos puesto dejamos el mismo cuartito que quedó allá arriba bueno aquí no lo voy a clavar porque necesito primero ponerla de arriba y a nivelarlo si le clavo y luego necesito empujarla para afuera no voy a poder por eso la parte de arriba la dejo así entonces ahorita que tengan las patas de los lados ya les voy a enseñar la parte de arriba con lo que sigue para que no se haga el video muy largo bueno camaradas aquí les voy a enseñar un caso que me pasó de este lado y no lo grabé pero vamos a replicarlo si fuera de este lado aquí ya lo puse miren entonces supongamos que aquí donde tienen su raya yo siempre lo corto largo en este en este caso corté uno a la mitad para sacar el ejemplo pero supongamos que ahí está mi raya aquí se ve aquí se ve que está perfecto un poco de cocking y queda un ejemplo que les quede así miren que la pared esté chueca un caso que les quede la pared chueca lo que deben de hacer es que deben de agarrar un lápiz y pasárselo así miren si está más grueso de lo que debe ser entonces agarren una madera de tres cuartos algo que esté un poco grueso como este por ejemplo entonces se lo ponen ahí y ahí si le marcan marcan así y les va a dar el nivel el desnivel que necesiten ok en mi caso está perfecto pero del otro lado así pasó en esta pared en esta pared que está descuadrada ¿Qué pasa? bueno pues así es como queda camarada ya queda todo el cuadro para poner la puerta ahorita no tengo las bisagras entonces voy a comprarlas y ahorita ponemos la puerta en cortinas les voy a enseñar cómo está de una vez porque también surgió otro detallito que en esta parte van a poner un microondas van a poner un refri y la estufa y entonces ahí como está libra libra perfecto pero muy forzado entonces le dije yo al dueño y me dijo que no había problema que de este lado puede quedar que macho yo esa misma esa es que está ahí que lo ponga yo aquí y que lo corte así completo le dijo ok perfecto está bien pero de este lado le digo no puedo hacer lo mismo porque yo lo hice así supuestamente para que tapara esa abertura que estaba ahí que no hay panel y dijo no de este lado no hay problema de este lado se ve bien sólo de este lado necesito que lo cortes para que porque le íbamos a cortar este nada más tres cuartos entonces para que cortarle tres cuartos si le podemos poner el mismo 6 aquí entonces ahorita lo ven así como está ya lo perfecto porque ahorita lo voy a modificar lo voy a cortar con la sierra y lo voy a rematar con multitud y ya de este lado guachenle como está aquí si se va a quedar así como está y listo ya nada más la puerta le voy a hacer tantito desnivel ahí para que quede como está y safuca peluca y le voy a poner la pieza citas de arriba que la quité ahí está botada por ahí o aquí está y en mi caso para no pasarme hasta la pared nada más le pongo las sierras la levanto y la bajo hasta los tres cuartos que necesite pegado al chirrón y listo entonces quedaría así ya se ve similar de este lado aunque de aquel lado adentro no se vea similar ok ahí está bueno pues como pueden apreciar ya está hasta pintado el marco ahora sí ya tengo una buena luz ya de atrás de las bisagras las bisagras lleva de esta yo traje unas negras que en realidad no sé de qué color lo vayan a querer porque las demás están pintadas de blanco pero no hay bisagras de blanco y hay unas color oro pero esas se oxidan de voladas entonces traje estas parece que son de bronce está no sé de qué frega son y ahorita ya la tengo ahí a recargada con dos bisagras nomás tiene una bisagra ahí y una bisagra allá arriba ahorita nos vamos a ir de aquel lado para verla y ya estando de este lado como pueden observar ahí está mira así dos bisagras corta le voy a poner la tercera nomás estaba yo probando que tal se veía se ve espectacular me queda ahí derechito acá queda un poquito más grande pero todavía falta meterle las bisagras adentro de la madera espectacular déjenme poner la otra bisagra para que tenga las tres y marcarlo porque ya una vez teniendo las tres nada más lo que se hace o lo que yo hago a ver si me ayuda puntito hasta alumbrar lo que yo hago es que nomás le marco aquí abajo así y lo marco aquí arriba y le hago una línea esto aquí donde está la para saber la medida que tengo que meter este para allá dentro la bisagra también por eso que hay siempre dejó una bisagra pero ahorita como no tengo una extra nada más tengo las tres entonces así lo voy a hacer el proceso déjenme poner la otra bisagra listo ya tenemos las tres bisagras que va para la puerta si supongamos su puerta no viene como esta que ya traía los hoyos de la bisagra y ya traía los los hoyos de la chapa entonces lo que tienen que hacer es buscar otro vídeo que tengo donde hago estas partes de los hoyos de la bisagra con un router y con una herramienta especial que no sale muy cara sale como unos 30 a 25 dólares en el ojo un tipo se hace ese hoyo de la chapa y pues si quieren saber la medida de dónde están de fábrica estas están a 8 yo las he puesto a 7 pero ésta está a 8 estas maderas sólidas están a 7 de ahí para abajo la bisagra y abajo está 8 también y ya aquí nada más le sacan el centro y le ponen la del centro ok si es que en su caso no viene con esos hoyos de la bisagra pero ahí yo tengo vídeos y buscan en mi canal ahí tengo vídeos sobre hacer esas partes de la bisagra y de la chapa ok chavales pues ahora ya la ya la tenemos ahí ahorita voy a ver la que lado para marcarla ya el coñazo me ayudó a poner las calzas porque entre los dos para mejor les digo con la otra bombita de andrés garcía que estaba que venden está más chido pero pues no no la tengo si la tengo pero quien sabe dónde fregados está vamos a que lado para marcarla con el lápiz y hacerle con el router aquí tengo una broca que desbasta esta de media pulgada este de 38 no si era de media media pulgada así es que esa es la que voy a usar aquí por este lado de donde están las bisagras aquí se ve que está bien cerrado casi mira nomás queda como un 8 pero ahorita que le que le carcomamos el otro 8 de la bisagra ya se va a meter ni me alcanza a ver con la luz del celular ahí se alcanza a ver entonces vamos a marcarle aquí aquí igual aquí y aquí aquí y aquí abajo ok ahí es donde va a ir la bisagra y como les dije le voy a hacer una línea así para saber qué tanto es lo de la bisagra o nomás le medimos de esta línea que marqué para atrás para para hacer en la misma rueda voy a ocupar una bisagra ahorita voy a quitar la puerta y les enseño aquí ya donde dejamos las líneas aquí ahora sí vamos a quitar las bisagras para saber la medida y para poder hacerle la rueda a esta podemos medirla así y decir que tiene uno un cuarto para adentro que es lo que nosotros le daríamos aquí uno un cuarto pero necesitamos hacerle la moldura entonces vamos a quitar una bisagra y una vez la hayamos quitado entonces lo que hacemos nada más yo en mi caso como les digo yo las marco por atrás miren ahí ahí queda la línea marcada entonces como esta la de medio porque a veces puede que le carcoma más uno nunca sabe siempre yo nunca me confío en lo que ya está hecho siempre le doy doble chequeada entonces como esta la puse en medio nos vamos a ir a la bisagra que estaba en medio y nos ponemos así miren a donde está donde teníamos nuestra línea ya vieron que marcha con esta misma este mismo filo de aquí entonces ya al ponerla aquí y ya macho igual arriba abajo y la línea completa y ahora le marcamos la rueda y así quedaría la visagra marcada ahora sólo es con el router y así queda perfectamente ya no les puede fallar ya nomás la hacen el router y le hacen el gruesor que lleva a esta bisagra y en este quedarían ya los dos al mismo al mismo size así ok listo entonces así lo voy a hacer a las demás y ya como les dije nada más para para esto del router lo único que yo hago para saber este cuánto lo voy a cortar es que pongo la bisagra así encima y ya le checo que la navaja quede al mero ras de arriba de la bisagra así y listo ese es el nivel y a cortar solo que con cuidado si no han usado casi este router yo por eso uso uno pequeño para esto porque es más delicado tengo uno más grande que lo uso ya para para cosas que ya llevan mucha fuerza pero también hay un no me acuerdo qué herramienta si la encuentro se las dejo por aquí pero parece que eso también hace hace estos detalles no sé si con el taladro o también el hitter router la verdad no la he visto pero nunca la he chequeado bien ok ahora chequeamos si nos quedó bien nos quedó perfecto 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 ok así lo voy a hacer a las otras vamos a la rápida porque esto se ve exquisito como las exquisito ok fuga ok una vez ya he hecho los agujeros ponen con un imán yo siempre tengo un imán en la puntilla porque así no se cae para nada el tornillo vamos a empezar con la de abajo nada más es cuestión de traer la puerta a secar y y ponerlo ok ok ahí está como ensambla perfectamente pues no hay problema vamos a ver y y sólo ponemos el tornillo de medio tiene tres hoyos yo sólo pongo el de medio para ir poniendo todas y luego ya les pongo los correctos bueno pues ahora viene la prueba final vamos a ver si esto va a quedar o de claro, o ahí quedó, o de claro no quedaba, pero nomás si supongamos necesitar que pegara aquí un caso que pegara en esta parte, lo que se hace es que se le mueva el router un poquito más para adentro para que el cargoma tantito más para la parte del trim y la puerta se hace para acá y se meten más las bisagras, pero en este caso quedó, quedó muy bien pareciera que le falta tantito aquí a este creo tal vez que le de yo un leve a esta bisagra de abajo para que se haga tantito para acá pero ahí está perfecta, ahí queda como entre un 8 a 3.16 de abierto así derecho entonces ahorita lo que resta es que pongamos la puerta aquí al ras, bien al ras, que machen estos dos juntitos así que no se muevan, alguien necesita estar agarrando la puerta de este lado para que, o le ponen un tay si están solos, le ponen un tay o una calza aquí yo lo que a veces hago es que le meto la five one o un chin aquí este para que, para que se sostenga al mero ras y me vengo por este lado y como ya va a estar ahí perfecto, entonces ya le empiezo a clavar la maderita que llevo aquí alrededor esta maderita que llevo alrededor vamos a usar este para que vean que aunque esté uno solo se puede también vamos a usar este, pero siempre tienen que venir de este lado para que ya la dejen, la dejen perfecto a ver, tenemos que acomodarle que quede tiene que quedar, ahí se siente perfecto ahí se siente bien, se siente parejita hasta allá abajo entonces ahí es donde debe quedar, al igual que este que está está parejito entonces nos vamos de aquel lado se acuerdan que cuando ripeamos las maderas al gruesor de esto al gruesor de eso sobraron unos pedacitos de madera son estos, miren, yo los guardé pues esos son los que yo le pongo ahí pueden comprar uno, pero a mí siempre me sobran estos cuando ripeo la madera entonces son los que van ahí, como si fueran estos, miren no pueden comprar estos pero pues yo le voy a poner estos de aquí y lo que yo hago es que como todos los tres ya ven que corté las patas corté las patas de arriba, así un cuadro pequeño y lo ripeé, entonces que estos quedan ya largos está bien por eso porque ya nomás le echamos un cachito y queda este, en su caso les digo si no, compren uno ya hecho si no les sobró nada este, lo que yo hago es que siempre pongo la de acá arriba primero esta de acá arriba ya como tengo eso ya pongo las que van para abajo y listo ahorita voy a poner esta la voy a medir la voy a cortar a medida de ahí ponemos la de la orilla quizás pero no tienen que empujar la puerta así como está para que le quede bien si no va a quedar un poco más para allá o más para acá y ya nada más medimos 30 un 8 y clavamos no lo dejen bien pegado pegado tantito o sea como un 16 una rayita del metro y lo van a retirar de la puerta tantito nomás listo ahora medimos las de los lados 80 un cuarto le echamos su cofín que nosotros estamos utilizando este de 20 minutos para que seque rápido pasamos el dedo el otro lado y ya quedaría así camaradas con su coque ya no le falta su poring que es el que trae el coñazo ahorita y ahora si el último toque es ponerle los tornillos los tornillos que le faltan pues ya ven que yo les dije que solo le pusieran el de en medio porque es solamente para calarla entonces ya le voy a poner el resto de tornillos en mi caso traen estos tornillos largos estos tornillos largos yo se los pongo en el tornillo de en medio de la bisagra pero nunca los uso para instalar la puerta ya hasta cuando está listo se los pongo porque estos hacen que que si se guindan en la puerta o cualquier cosa que se recarguen no se no se venza tan rápido la bisagra entonces estos van en esa parte donde ya tiene tornillo pero este voy a quitar yo eso y lo voy a poner esto nada más en la parte que va del marco no se lo vayan a meter a la puerta y listo camaradas así es como quedaría este jale de instalar la puerta desde cero y espero les haya gustado se las haya hecho fácil así como les expliqué yo traté de explicar lo más lo más despacio que se podía y listo camaradas ahí se abre tantito pero por eso se ve esta línea pero si no miren como se ve ya se ve todo tapado ya no entra la luz porque ya le pusimos esas maderitas que como pudieron ver pues ya tiene el coque no más le falta el pori ahí quedó chavalas nos vemos en otro video más si les gustó espero que lo compartan y si no son suscritos si quieren suscribirse ahí estamos en el canal obviamente este video es de la puerta en mi canal hay videos de bastantes trabajos diferentes piso molduras este frame patidor crown molding de todo ahí ustedes van a ver si quieren pasar por mi canal nos vemos suger de gas voy a terminar de poner los tornillos y vamonos Ricky bye chau chau